De manera especial, la presencia de Jorge Enrique Hernández Mesa, nuestro secretario de Educación del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación de nuestro gobernador, Miguel Lucinue, Rodríguez Vallejo. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí presente. De igual forma, quiero agradecer a nuestra síndico del ayuntamiento, a Josefina Isabel Magaña Gutiérrez, por su presencia, a los regidores, José Paul Tafoya Mesa, a Esther Arroyo Cárdenas, Miguel Herrera Flores, Inés Olivo Macías, Alejandro Flores Razo, Fátima Arellano Mireles, por su presencia, pero sobre todo también por el compromiso que se tiene con este municipio. Porque ciertos estamos de que las cosas, como siempre lo decimos, no suceden solas, suceden con la voluntad de todos. Y en este caso, de todos ustedes, muchas gracias por su presencia. De igual forma, quiero agradecer a todos y cada una de las personas que se encuentran el día de hoy acompañándonos en este evento. Que puede ser un evento para muchos, pues sin trascendencia, pero curiosamente estamos de festejos. Estamos de festejos por el nacimiento del Estado de Guanajuato como una entidad incorporada al Pacto Federal, pero sobre todo con la característica de libre y soberano. Y en este momento quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes los presentes, a la sociedad civil, a los funcionarios públicos, a los directores y titulares de diversas instituciones educativas, a los medios de comunicación y al público en general. Gracias por estar aquí con nosotros en este día tan especial para el Estado de Guanajuato y, por ende, para nuestro municipio. Guanajuato es y será presente y futuro de México. No es obra de la casualidad que al hablar de la historia de nuestro país, siempre y en todo momento tengamos que hacer una referencia directa hacia el Estado de Guanajuato. Porque aquí nació México. Y al mismo tiempo aquí en nuestro municipio, en Pénjamo, Guanajuato, nació el principal prócer de la independencia nacional, don Miguel Hidalgo Antonio Ignacio Hidalgo Costilla, Gallaga Mandarte y Villaseñor. Por eso mismo no puede concebirse la historia de Guanajuato sin la contribución directa que hace San Francisco de Pénjamo a la conformación de lo que hoy es México y a la postre a lo que es Guanajuato. Esta afirmación cobra relevancia y se pone de manifiesto en cada momento por el gran bagaje histórico y cultural que poseemos como sociedad y, por ende, como municipio de Pénjamo. Personas y momentos que nos han demostrado la grandeza de esta municipalidad y la relevancia que ha tenido a lo largo del tiempo por su contribución histórica, política, cultural y hoy en día con el talento y la dinámica de nuestros jóvenes. Para todos es un orgullo ser parte de esta conmemoración por los 200 años de la proclamación de Guanajuato como Estado Libre y Soberano un día 20 de diciembre de 1823. Ya que Pénjamo, como lo comentamos, es un pilar fundamental en la historia de nuestra historia que potenció la valentía y gallardía de don Miguel Hidalgo y Costilla, que con su liderazgo sembraría la base para que se concretara el movimiento que derivó en la independencia nacional para la construcción de lo que hoy es México y, sobre todo, el motivo principal que nos reúne el día de hoy en este recinto oficial habilitado para sesionar. Es decir, un penjamense puede ser considerado como parte causante fundamental de que hoy Guanajuato esté conmemorando 200 años de ser un Estado Libre y Soberano, pues la acción de levantar al pueblo oprimido provocó una liberación de muchas de las prácticas autoritarias y tiránicas de la monarquía española, eliminándolas y estableciendo, después de algunos intentos fallidos, la conformación de un imperio. La implementación de una república federal esquema con las características políticas necesarias para formar la distribución de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos Mexicanos y en donde el Estado de Guanajuato, como ya lo escuchamos, fue uno de los primeros en adherirse al Pacto Federal que promulga nuestra propia Constitución. Por ello, es que nos sentimos complacidos de participar en esta conmemoración de los dos siglos de existencia de Guanajuato como Estado Libre y Soberano. Pues sin esa valentía de nuestro ilustre penjamense, tal vez la realidad de este municipio, del Estado y del país entero podría ser totalmente diferente. Invito a la ciudadanía en general, a los maestros, a las maestras, comerciantes, profesionistas, amas de casa, jóvenes, gente trabajadora a todos, gente chapa delante, aspiracionista como lo es la gente de Pénjamo y por ende la de Guanajuato. Los invito a que sigamos siendo fieles y dignos representantes de la sociedad, trabajando juntos por un mañana mejor, pero sobre todo trabajando en equipo y trabajando con las miras bien puestas en los objetivos comunes que nos harán crecer como sociedad. Honremos con ideales firmes y con dedicación a quienes dieron su vida por un futuro mejor. Esos hombres y mujeres destacados que nos antecedieron en la historia de nuestro Guanajuato. Todos ellos hombres y mujeres que han forjado nuestra identidad y nuestra entidad. Personas que dejaron un legado que hoy nos distingue en la región y en el país. Desde nuestras trincheras con todas las ganas y con toda la fortaleza viviendo el presente con pasión y el futuro con esperanza y fe, sigamos haciendo equipo para demostrar que juntos podemos seguir haciendo de Guanajuato tal vez un estado muy pequeño en extensión territorial, pero el estado más grande de México. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.